Chicos quiero anunciaros mi sponsor Sports Shop Donde encontraréis camisetas de fútbol, camisetas de vestir, pantalones, de lo que queráis Equipaciones de fútbol, ya digo, lo que queráis dentro de Sports Shop Código SERGAMER para un 5% de descuento Los miembros tendréis en la comunidad un código de descuento de un 10% Así que no lo dudes y compra tus camisetas de fútbol en Sports Shop con un 5% de descuento Código SERGAMER Hola chavales, bienvenido de SERGAMER1 y hoy chavales estamos aquí con un nuevo vídeo de qué Pues vamos a ver cómo son los ojeadores, el nuevo sistema de ojeo Porque la verdad es que es bastante, pero que bastante, bastante top, ¿vale? Vamos a ver por aquí, ¿vale? y vamos a ir pues obviamente al sistema de ojeo Que lo tenemos por aquí, Shouting, Scouting, lo que sea Bueno, obviamente estamos para agrandarlo, ¿vale? Si vamos pues mejorándolo, pues obviamente desbloquearemos el asignación de caza al talento 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Si le damos, pues obviamente nos dirá que si podemos buscar en un club, podemos buscar en una liga O podemos directamente ir a buscar al jugador Por ejemplo, vamos a buscar aquí a un... Vale, está bugueado, está bugueado, no me acordaba Pero esto es simplemente, le damos, buscaremos, yo que sé, la liga que queramos Le daremos al continente, le daremos a la liga y empezará a buscar jugadores Luego pone aquí a la derecha, si veis que el número de jugadores es 1, ¿vale? Y tarda 30 días en, en este caso, pues ojear lo que le pongamos Si desbloqueamos 2, en la asignación de caza talento 2 y tenemos el 1 Pues obviamente podremos utilizar 1 en cada liga Que los dos tardarán 30 días, ¿vale? Si nos vamos por aquí, tendremos todos los jugadores que ha ojeado Cada entrenador, ¿vale? Ahora mismo solo pone el nombre del jugador porque está bugueado, ¿vale? Esto también, pero si vamos a View Report Por aquí vamos a poder observar el informe de ojeador Y si Chavis Simons cuando le dábamos a los atributos No salía el potencial porque no sale Cuando ojeamos es cuando te sale el potencial de los jugadores Lo que te pone es un poco de información, ¿vale? Un poco de información que le quedan 2 años de contrato Que es bastante ambicioso y todo eso, ¿vale? Y luego pues pone el potencial, que es la moral Y el potencial del jugador, ¿no? Que es de media 76 hasta 96 Te puede llegar entre alguna de esas dos medias Entonces, luego te pone la química que tendría en tu equipo, ¿vale? En tu equipo tendría entre 40 y 80 de media Obviamente si van pasando temporadas pues tendría más Obviamente, como todos los fichajes, ¿no? Y el estado de traspaso Que esto es lo que más me gusta a mí Sobre el ojeo, aparte del potencial Nuestras fuentes creen que Chavezimos estaría abierto a unirse a nuestro club Que eso es lo del botón de interesados Y luego la oferta más o menos estaría entre 5,5 millones y 6,75 millones ¿Vale? 4,075 millones Y el ojeador lo que hace es más o menos saber por cuánto podemos pedir por el jugador En plan de cuánto podemos ofrecer al club por el ojeador Obviamente no van a pedir más de 6,750 millones Así que, pues, si piden el máximo Quizás le podamos bajar un poquito ¿Vale? Y ahí ya que nos lo acepten O sea que no es tanto como el año pasado Y así con todos los jugadores que ojeemos O sea, le daremos aquí Y ojearemos Y pues saldrán aquí Y también cuando le demos al Cazatalentos 1 Cuando ya haya observado Pues saldrá a ir solo lo del Cazatalentos 1 Me parece bastante bien esto Porque realmente es que está guapísimo Que sobre todo vayamos aquí Aquí y te ponga ¿Cuánto vale el jugador? ¿Cuánto te va a valer? Entre 5,500 y entre 6,750 O sea, me parece brutal eso La verdad Y lo del potencial que ya lo vimos Hace bastante Así que, pues, nada chicos Si queréis más de Soccer Madero 2021 Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal Quiero ver mucho apoyo Vamos a ver Venga, voy a pedir 6 suscripciones nuevas 6, 6 está bien en un día 6 está bien en un día Así que, pues, nada chavales Nos vemos en un próximo vídeo Dejar un like también Adiós